Dragonlance, la guerra de los espíritus 3, el nombre del único, audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para, el amo del calabozo, 2021 Capítulo 41. En la Cañada. El ejército elfo marchaba hacia el norte a buen ritmo. Los guerreros se levantaban temprano y se acostaban tarde, y durante la jornada animaban el camino y avivaban el paso entonando cantos de historias de antaño con los que alegraban sus corazones y hacían más llevadera su carga. Muchas de las canciones e historias silvanestis eran nuevas para Hiltas, que disfrutó con ellas. A su vez, las de los cualinestis resultaban nuevas para sus parientes, a los que no les gustaron tanto ya que la mayoría trataba de la relación de los cualinestis con razas inferiores, como la humana y la enana. Los silvanestis escuchaban con educación y alababan al cantante, ya que no el canto. La canción que los silvanestis no entonaron fue la del oráquil a pesadilla. Cuando la leona viajaba con ellos, cantaba las de los elfos salvajes, y esas, con sus historias de mandar flotando cadáveres río abajo y vivir en estado salvaje y medio desnudos en las copas de los árboles, lograron escandalizar tanto a cualinestis como a silvanestis, para gran regocijo de los calanestis. Sin embargo, la leona y los suyos rara vez marchaban con ellos. Los elfos salvajes actuaban como escoltas, protegiendo los flancos del ejército contra ataques por sorpresa, así como de exploradores delante del grueso de las fuerzas para encontrar la mejor ruta. Alana daba la impresión de haberse quitado años. A Giltas le había parecido hermosa cuando la conoció, pero había algo de frío en aquella belleza, como una rosa tardía en florecer. Ahora la envolvía la calidez de un brillante sol otoñal. Cabalgaba para salvar a su hijo y podía hacerlo con la frente alta, ya que creía que Silvanosei se había redimido. Lo tenían prisionero, y si se había metido en ese aprieto por su obsesión casi fatal con la chica humana, el corazón de su madre había olvidado convenientemente esa parte de la historia. Samar no podía olvidarla, pero guardaba silencio. Si lo que Sir Gerard le había contado de Silvanosei resultaba cierto, entonces era posible que esa dura experiencia hiciera del necio joven un hombre sabio merecedor de ser rey. Samar esperaba que fuera así por el bien de Alana. Giltas cargaba con sus propias dudas. Había confiado en que, una vez se encontraran en camino, se libraría de sus dobregos temores y aprensiones. Durante el día lo conseguía, los cantos ayudaban. Cantos de valor y coraje le recordaban que había habido héroes del pasado que superaron su situación de desventaja y rechazaron la oscuridad, que el pueblo elfo había pasado por tribulaciones peores que la actual y no sólo había sobrevivido, sino que salió reforzado de ellas. Sin embargo, por la noche, mientras trataba de dormir y echaba de menos el consuelo de los brazos de su esposa rodeándolo, las negras alas se cernían sobre él y ocultaban las estrellas. Le preocupaba una cosa. No tenía noticias de Silvanesei. Reconocía que su ruta sería difícil de seguir por un emisario, ya que Alana no había podido decirles exactamente dónde encontrarlos. Con todo, la reina había enviado mensajeros suyos para que sirvieran de guía, además de que cualquier ardilla habría podido informar de su paso. El tiempo transcurrió sin que recibieran noticias. No llegaron emisarios y los suyos no regresaron. Hiltas mencionó esto a Alana, que respondió secamente que los mensajeros llegarían cuando tuvieran que llegar y no antes, y que no merecía la pena perder el sueño y gastar energías preocupándose por ello. Los elfos avanzaban hacia el norte a un ritmo prodigioso que iba engullendo los kilómetros, y muy pronto entraron en la parte meridional de las montañas Calquist. Hacía mucho que habían cruzado la frontera de la tierra de los ogros, pero no se veía señal alguna de sus ancestrales enemigos, por lo que parecía que su estrategia, marchar a lo largo de la columna vertebral de la cordillera ocultándose en los valles, estaba dando resultado. Hacía buen tiempo, con días frescos, despejados y soleados. El invierno se retrasaba con sus nevadas y heladas. No habían surgido contratiempos en el camino, nadie había enfermado de gravedad. Si hubiese habido dioses, podría haberse pensado que sonreían a los elfos por lo fácil de esa primera parte de la marcha. Hiltas empezó a relajarse, dejando que el cálido sol disolviera sus preocupaciones del mismo modo que sus rayos derretían los pocos copos de nieve que a veces caían por la noche. El agotamiento de la larga marcha del día y el frío aire de las montañas hacían que el sueño llegara enseguida. Dornía mucho y profundamente y despertaba descansado. Incluso podía acordarse de la vieja máxima humana que rezaba, la falta de noticias es una buena noticia, y hallar cierto consuelo en ella. Entonces llegó el día que Hiltas recordaría el resto de su vida, en cada mínimo detalle, pues ese día la vida cambió para siempre para los elfos de Anzalón. Empezó como cualquier otro. Los elfos despertaron con las primeras luces del alba, guardaron sus petates con la rapidez que da la práctica, y se pusieron en marcha antes de que el sol hubiera asomado por encima de los picos de las montañas. Comieron mientras caminaban. Encontrar. Alimento era más difícil en zona montañosa, donde escaseaba la vegetación, pero los elfos lo habían previsto y llevaban las mochilas cargadas de vallas y frutos secos. Se encontraban todavía a muchos cientos de kilómetros de Santión, pero todos se referían, con aire confiado y seguro, al final de su viaje, que parecía estar a unas pocas semanas de distancia. El amanecer era espléndido. Los jualinestis entonaron su canto ritual de bienvenida al sol, y esa mañana los silvanestis unieron sus voces al cántico. El sol y el ejercicio disiparon el frío nocturno. Hiltas contemplaba maravillado la belleza del día y de las montañas. Jamás se sentiría cómodo en las montañas, como ningún elfo, pero su agreste grandeza le conmovía y le sobrecogía. Entonces, a su espalda, sonó el trapaleo de cascos de caballo. Posteriormente, cada vez que escuchó ese sonido, volvió al pasado y a aquel día fatídico. El jinete forzaba al límite al caballo, algo inusitado en senderos estrechos y rocosos. Los elfos siguieron caminando, pero muchos lanzaban miradas intrigadas hacia atrás. La leona apareció cabalgando, con el sol arrancando destellos en su dorado cabello de tal forma que parecía llamear. Hiltas también recordaría esa imagen en el futuro. El joven rey sofrenó su montura sintiendo de repente que un intenso temor se apoderaba de su corazón. La conocía, sabía interpretar esa expresión sombría de su semblante. Su mujer pasó ante él sin detenerse, dirigiéndose hacia la cabeza de la columna. No le dijo nada, pero le dirigió una mirada mientras pasaba al galope, una mirada que lo indujo a taconear a su caballo y salir en pos de ella. Entonces reparó en que iba otra persona montada detrás de la leona, una mujer vestida con la ropa verde moteada de los mensajeros Silvanestis. Eso fue todo lo que Hiltas tuvo tiempo de ver antes de que la enloquecida galopada de su mujer las hiciera desaparecer tras un recodo de la estrecha senda. Cabalgó en pos de ella, y los elfos se vieron obligados a apartarse en todas direcciones para que no los arrollara. Hiltas vislumbró miradas intensas y rostros preocupados. Algunas voces se alzaron para preguntar qué pasaba, pero las palabras quedaban rápidamente atrás sin que él respondiera. Cabalgo temerariamente, esboleado por el miedo. Llegó a tiempo de ver a Alana girar su caballo y mirar atónita a la leona, que gritaba en su rudimentario Silvanesti para que la reina se detuviera. La mensajera se deslizó de la grupa antes de que la leona hubiera frenado del todo a su caballo, dio un paso y se desplumó en el suelo. La leona desmontó y se arrolló a su lado. Alana se acercó presurosa, acompañada por Samar, y Hiltas se unió a ellos e hizo un gesto a Planchet, que marchaba a la cabeza de la columna con los comandantes Silvanestis. Traed agua, ordenó Alana. La mensajera intentó hablar, pero la leona no se lo permitió hasta que hubiese bebido algo. Hiltas estaba lo bastante cerca para ver que la mujer no estaba herida, como había temido, sino débil por el agotamiento y la deshidratación. Samar ofreció su propio odre y la leona le dio de beber a la mujer a pequeños sorbos mientras le susurraba palabras de aliento. Tras tomar un par de tragos, la mensajera sacudió la cabeza. Dejadme hablar. Jadeo. Escuchadme, reina Alana. La noticia que traigo es, espantosa. Entre humanos, una multitud se habría apiñado alrededor de la mujer caída, abusando los oídos, ansiosa por ver y escuchar cuanto pudiera. Los elfos eran más respetuosos. Suponían, por el alboroto y la prisa, que las noticias que traía esa mensajera seguramente eran malas, pero se mantuvieron apartados, esperando pacientemente que se les comunicara lo que querían saber. Silvanesti ha sido invadida, dijo la corredora, que hablaba con voz débil, aturdida. Son incontables. Bajaron por el río en embarcaciones, incendiando y saqueando los pueblos pesqueros. Muchas embarcaciones. Nadie pudo detenerlos. Entraron en Silvanesti e incluso atemorizaron a los caballeros negros, entre los que hubo algunos que huyeron. Pero ahora son aliados. ¿Ogros? Preguntó Alana con incredulidad. Minotauros, majestad, dijo la mensajera. Se han aliado con los caballeros negros. El número de nuestros enemigos es vasto como las hojas muertas en otoño. Alana lanzó una mirada ardiente a Giltas, una mirada que traspasó carne y hueso y que le llegó al corazón. Tenías razón, decían sus ojos. Yo me equivoqué. La reina les dio la espalda, a todos ellos, y se alejó. Rechazó incluso a Samar, que hizo intención de seguirla. Dejadme, ordenó. La leona se inclinó sobre la mensajera y le dio más agua. Giltas estaba paralizado, aturdido. No sentía nada. Las noticias eran demasiado graves para asimilarlas. Plantado allí, intentando encontrar sentido a aquello, advirtió que la mensajera tenía los pies magullados y le sangraban. Se le habían desgastado las botas y había corrido descalza los últimos kilómetros. Giltas no podía sentir nada por su pueblo, pero el dolor de esa mujer y su heroísmo le arrancaron lágrimas. Furioso, parpadeó para contenerlas. No cedería al dolor, ahora no. Echó a andar en pos de Alana, decidido a hablar con ella. Samar vio acercarse a Giltas e hizo un gesto como para interceptarlo, pero el joven rey le dirigió una mirada que dejaba claro que podía intentarlo, pero que no le sería nada fácil conseguirlo. Tras un instante de vacilación, Samar se apartó. Reina Alana, dijo a Giltas. Ella alzó la cabeza, dejando a la vista la cara surcada de lágrimas. Ahórrame tu regodeo, dijo en voz baja, rota por la pena. No es momento de hablar sobre quién tenía razón y quién estaba equivocado, adujo quedamente Giltas. Si nos hubiésemos quedado para poner cerco a Silvanost, como aconsejé yo, probablemente todos estaríamos muertos ahora o seríamos esclavos en el vientre de una galera. Pozo suavemente la mano en el brazo de la mujer y le impresionó notar la helada y temblorosa. De todos modos, nuestro ejército sigue fuerte e intacto. Los ejércitos de nuestros enemigos tardarán algún tiempo en afianzarse. Podemos regresar y atacar, cogerlos por sorpresa. No, dijo Alana. Se ciñó a sí misma con los brazos, apretó los dientes y, aunque solo gracias a un gran esfuerzo de voluntad, se obligó a dejar de temblar. No, seguiremos hacia Sancrion. ¿No te das cuenta? Si ayudamos a los humanos a reconquistar Sancrion, se sentirán en la obligación de liberar nuestra nación, de expulsar a los invasores. ¿Y por qué iban a hacerlo? inquirió secamente Giltas. ¿Qué razón podrían tener los humanos para morir por nosotros? Porque les ayudaremos a luchar por Sancrion. Repuso Alana. ¿Haríamos tal cosa si vuestro hijo no estuviera prisionero tras las murallas de esa ciudad? Demando Giltas. El color de la piel, de las mejillas, de los labios de Alana era ceniciento. Sus oscuros ojos era lo único que parecía seguir vivos, y aún así estaban apagados. Los silvanestis marcharemos hacia Sancrion, manifestó sin mirarlo, con la vista prendida en el sur, como si pudiese divisar su país perdido a través de las montañas. Vosotros, los cualinestis, podréis hacer lo que queráis. Se volvió y le dijo a Samar. Convoca a los nuestros. He de hablar con ellos. Después se alejó, muy erguida, con aire firme. ¿Estás de acuerdo con eso? Preguntó Giltas a Samar, que echó a andar tras la reina. El elfo mayor le lanzó una mirada que podría haber sido una bofetada, y Giltas comprendió que había cometido un error al preguntar. Alana era la reina de Samar y su comandante. El elfo moriría antes que cuestionar cualquier decisión que ella tomara. Giltas no recordaba haberse sentido jamás tan frustrado, tan impotente. Lo colmaba una ira abrazadora que no tenía válvula de escape. No tenemos nación, dijo mientras se volvía hacia Planchet. Ninguna. Somos exiliados, un pueblo sin país. ¿Por qué no lo ve? ¿Por qué no lo entiende? Creo que sí lo entiende, repuso Planchet. Para ella, atacar Sancrion es la respuesta. La respuesta equivocada, afirmó Giltas. Los sanadores elfos habían acudido para atender a la mensajera y tratarle las heridas con hierbas y pociones. Apartaron a la leona, que se aproximó a ellos dos. ¿Qué vamos a hacer? Marchar contra Sancrion, respondió su esposo, sombrío. ¿La mensajera tenía alguna noticia sobre los nuestros? Dijo que corrían rumores de que habían conseguido escapar de Silvanesti, de vuelta a las praderas de arenas. ¿Dónde no serán bien recibidos en absoluto? Giltas suspiró hondo. El pueblo de las llanuras nos lo advirtió. Se quedó callado, sumido en un tumulto interior. Anhelaba con todas sus fuerzas volver con su pueblo, y entonces comprendió que la rabia que sentía era contra sí mismo. Debió haber seguido su instinto, permanecer con su gente, no partir en esa campaña mala dada. ¿También yo qué equivoqué? Me opuse a tu consejo. Lo siento, esposo, dijo, arrepentida, la leona. ¿Pero no te castigues por ello? No habrías podido frenar la invasión. Al menos ahora estaría con los míos, respondió amargamente, compartiendo sus problemas. Se preguntó qué debía hacer. Ansiaba regresar, pero el camino sería duro y peligroso, y las probabilidades de conseguirlo yendo solo eran nulas. Si se llevaba a los guerreros cualinestis, dejaría muy reducidas las tropas de Alana. También cabía la posibilidad de que su decisión provocara deserciones en las filas, ya que algunos silvanestis querrían sin duda regresar a sus hogares. Atravesaban un momento en el que los elfos necesitaban mantenerse unidos más que nunca. En la retaguardia resonó un grito, y lo siguió otro, y otro más, avanzando a lo largo de la columna. Alana se interrumpió en mitad de su discurso y se volvió a mirar. Ahora los gritos llegaban de todas direcciones, rodando sobre ellos, atronadores como las rocas de una avalancha. ¿Ogros? ¿En qué dirección? Preguntó la leona a uno de sus exploradores. En todas. Le respondió a la par que señalaba. La ruta había conducido a los elfos hacia una cañada flanqueada por escarpados riscos. De repente, mientras miraban, los riscos cobraron vida. Miles de figuras corpulentas surgieron a lo largo de las crestas de las paredes, contemplando desde arriba a los elfos y esperando en silencio la orden de iniciar la matanza. Capítulo 42. El juicio. Los dioses de Krim se reunieron de nuevo en consejo, los de la luz al lado opuesto de los de la oscuridad, como el día se encuentra opuesto a la noche, y los de la neutralidad repartidos de forma equitativa entre ambos. Los dioses de la magia permanecían juntos, y en medio de ellos se hallaba Raiceline Majere. Paladine hizo un gesto con la cabeza y el mago se adelantó. He tenido éxito, dijo simplemente tras hacer una reverencia. Todos los dioses lo miraron de hito en hito, mudos de asombro, excepto los de la magia, que intercambiaron una sonrisa, sus pensamientos en total armonía. ¿Cómo lo conseguiste? Preguntó finalmente Paladine. No fue una tarea fácil, repuso Raiceline. Las corrientes de caos se arremolinan por el universo. La magia es casi ingobernable, caprichosa. No bien la tocaba, se deslizaba entre mis dedos. Cuando el kender utilizó el ingenio, conseguí agarrarlo y llevarlo de vuelta al pasado, donde los vientos del caos soplaban con menos ferocidad. Pude retener a Tass el tiempo suficiente para que fuera consciente de dónde se hallaba antes de que la magia lo apartara bruscamente de mí y lo perdiera. Sin embargo, sabía dónde buscarlo y, en consecuencia, la siguiente vez que usó el ingenio yo estaba preparado. Lo conduje a un tiempo que ambos reconocimos, y empezó a identificarme. Por último lo conduje al presente. Pasado y presente están ahora vinculados. Solo hay que seguir uno y te conduce al otro. ¿Qué ves? Preguntó Paladini a Sibilín. Veo el mundo, repuso quedamente Sibilín, los ojos húmedos por las lágrimas. Veo el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué futuro? Inquirió Misakal. El del camino que el mundo recorre ahora. ¿Entonces no es posible cambiarlo? Insistió Misakal. Por supuesto que sí, intervino mordazmente Raizlin. Aún es posible que todos dejemos de existir. ¿Quieres decir que el maldito Kender no ha muerto aún? Bramos Argonas. No. El poder de la reina Taquisis ha crecido y es inmenso. Si queréis que haya una esperanza de derrotarla, a Tasleof aún le queda por realizar una tarea importante con el ingenio de viajar en el tiempo. Si logra llevarla a cabo, habrá que enviarlo al pasado para que muera. Terminó la frase Sargonas. Se le dará a elegir, le corrigió Paladini. No se le obligará a volver en contra de su voluntad. Tiene libre albedrío, como todos los seres vivos de Kryn. No podemos negarle eso solo porque nos convenga. Porque nos convenga. Bramos Argonas. Podría destruirnos. Tal es el riesgo que corremos por nuestros principios y creencias, argulló Paladine. De modo que así sea. Tu reina, Sargonas, desdeñó el libre albedrío. Le resultaba más fácil gobernar esclavos. Te oponías en eso a ella. Tus minotauros reverenciarían a un dios que los convierte en esclavos. Un dios que les niega el derecho a decidir su propio destino, el derecho a encontrar el honor y la gloria. No, pero mis minotauros tienen sentido común. No son Kender sin seso, rezongó Sargonas, mascullando entre dientes. Eso nos plantea la siguiente cuestión. Sin embargo, siempre y cuando él, Kender no acabe con todos nosotros, lanzó una mirada torva a Paladine. ¿Qué castigo imponemos a la diosa cuyo nombre jamás volveré a pronunciar? ¿La diosa que nos traicionó? Solo puede haber uno, intervino Gilean, que puso la mano sobre el libro. ¿Estamos todos de acuerdo? Paladine miró en derredor. Siempre y cuando la balanza conserve el equilibrio, dijo Edukel, el guardián de la balanza. Paladine miró a los dioses, uno por uno. Cada cual, a su vez, asintió con la cabeza. Por último, miró a su compañera, su amada Misakal. Ella no asintió, sino que mantuvo inclinada la cabeza. Ha de ser así, dijo suavemente Paladine. Misakal alzó los ojos hacia él y miró larga y amorosamente los del dios. Después, a través de las lágrimas, asintió. Paladine puso la mano sobre el libro. Que así se cumpla, dijo. Capítulo 43. Taslyov-Gurhot. La vida de Taslyov estaba compuesta de momentos gloriosos. Cierto, también los había habido malos, pero los gloriosos brillaban con tanta intensidad que su fulgor superaba los desdichados, haciendo que desaparecieran en los rincones más recónditos de la memoria. Nunca olvidarían los malos tiempos, pero ya no tenían el poder de hacerle daño. Solo le causaban algo de tristeza. El actual era uno de los momentos gloriosos, más que ningún otro anterior, y seguía mejorando. Cada segundo que pasaba resplandecía más que el precedente. Tas estaba cada vez más acostumbrado a viajar a través del espacio y del tiempo, y aunque seguía sintiéndose mareado y desorientado siempre que el ingenio lo dejaba caer en un destino, decidió que tal sensación, aunque no apropiada para experimentarla a diario, sí representaba un excitante cambio. En esta ocasión, tras aterrizar y tambalearse un poco y preguntarse durante un angustioso segundo si iba a vomitar, el mareo pasó y el kender pudo mirar a su alrededor para observar el entorno. Lo primero que vio fue un inmenso dragón plateado plantado justo a su lado. Los ojos del reptil presentaban una espantosa herida que los cruzaba de lado a lado, y Tas reconoció al hombre ciego que le había hablado en el consejo de caballeros. El dragón, como Tas, parecía haber cogido el pulso a viajar en el tiempo, ya que agitaba suavemente las alas y giraba la cabeza a uno y otro lado. Mientras husmeaba el aire y escuchaba, o viajar a través del tiempo no suponía una molestia para los dragones o estar ciego impedía que uno se mareara. Tas se preguntó cuál de las dos cosas sería y tomó nota mentalmente de preguntarlo en un paréntesis de los acontecimientos. A sus otros dos compañeros no les iba tan bien, ni mucho menos. A Gerard no le había gustado el primer viaje, de modo que tenía excusa para que tampoco le hiciera gracia el segundo. Se tambaleaba y respiraba con dificultad. Odila tenía los ojos desorbitados y boqueaba, y a Tas le recordó un pobre pez que una vez encontró en su bolsillo. Ignoraba cómo había ido a parar allí el pez, aunque tenía la vaga idea de que alguien lo había perdido. Logró echar el pez al agua, donde, tras un momento de aturdimiento, se había alejado nadando. El pez había tenido el mismo aspecto que el que Odila tenía en ese instante. ¿Dónde estamos? Cadeó mientras se aferraba a Gerard tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. El caballero miró al Kender con expresión severa. En realidad, todos lo miraban de ese modo. Exactamente donde se supone que tenemos que estar, respondió Tas con confianza. Donde la reina oscura ha mantenido prisioneros a los dragones dorados y plateados. Cerró los dedos con fuerza en torno al ingenio y añadió en voz baja. Espero. En contra de su intención, los demás oyeron esto último, lo que no hizo sino empeorar las cosas. Tas nunca había estado en un sitio como este. A su alrededor todo era piedra gris hasta donde alcanzaba la vista. Rocas afiladas grises, rocas pulidas grises, enormes peñascos grises y pequeños guijarros grises. Montañas de roca gris y valles de la misma piedra gris. En lo alto, el cielo tenía el color más negro que jamás había visto, sin una sola estrella, y sin embargo lo bañaba una fría luz blanca. Más allá de las rocas grises, en el horizonte, brillaba una enorme mualla de hielo. Noto piedra bajo mis pies, dijo espejo, y no vuelo vegetación, así que supongo que el lugar donde hemos aparecido es un terreno estéril y escabroso. No oigo sonidos de ninguna clase, ni olas rompiendo en la orilla, ni viento silbando entre los árboles, ni gritos de aves o animales terrestres. Percibo que es un lugar desolado, inhóspito. Eso lo resume bastante bien, dijo Gerard mientras enjugaba el sudor de la frente con el dorso de la mano. Añade a esa descripción el hecho de que el cielo es negro como boca de lobo, que no hay sol y sin embargo hay luz, que el aire es más frío que el trasero de un troll y que este sitio parece estar rodeado por lo que semeja a un muro de carámbanos, y tendrás el cuadro completo. Lo que Gerard no ha dicho, señaló Taz, es que la luz hace que el muro de hielo brille con toda clase de colores. Como las escamas de un dragón de muchos colores. Preguntó espejo. Exacto. Exclamó el kender con entusiasmo. Ahora que lo mencionas, es justo lo que parece. Resulta bonito en un modo frío y desagradable. En especial la forma en que cambian los colores cuando se los mira, desplazándose por la superficie helada. Oh, cierra el pico. Ordenó Gerard. Taz suspiró para sus adentros. Aunque los humanos le gustaban, viajar con ellos restaba mucho del gozo que ello conguevaba. El frío era intenso. Odila tiritó y se arrebujó en la túnica. Gerard caminó a pasos largos hacia la pared de hielo. No la tocó, sino que la escudriñó arriba y abajo. Luego desenvainó la daga y golpeó con la punta en la helada superficie. La hoja se partió y Gerard dejó caer el arma rota al tiempo que mascullaba un juramento y se frotaba la mano entumecida, que después se puso en la axila para atenuar el dolor. Hace tanto frío que se ha roto la cuchilla. Sentí el olor a través del metal y penetrarme hasta los huesos. Todavía tengo la mano dormida. No sobreviviremos mucho aquí, dijo Odila. Con este frío, los humanos moriremos y el Kender también. No puedo hablar por ti, dragón. Taz la miró agradecido de que lo hubiera incluido. En lo que a mí respecta, comentó Espejo. Mi especie es de sangre fría, así que se irá poniendo densa y produciéndome letargo. Pronto perderé la capacidad de volar e incluso de pensar con claridad. Y, aparte de ti, rezongo Gerard al tiempo que recorría con la mirada la yerma extensión en la que estaban. No veo ningún dragón. Taz le obtuvo que admitir que tenía frío y que esto le estaba provocando unas sensaciones muy raras en las puntas de los dedos de manos y pies. Pensó con nostalgia en el chaleco de pelo de oveja que poseyó antaño, y se preguntó qué habría sido de él. También se preguntó qué habría sido de los dragones, ya que estaba completamente seguro, bueno, relativamente seguro, de que ese era el lugar donde le habían dicho que los encontraría. Echó un vistazo debajo de algunas rocas grises sin resultado. Será mejor que nos saques de aquí, Taz, pidió Odila, a la que le castañeteaban los dientes y hablaba con dificultad. No puede, intervino espejo, y, cosa extraña, el dragón parecía apático. Este lugar se construyó como una prisión para dragones. Ha helado la magia en mi sangre, y dudó que la magia del ingenio funcione. Estamos atrapados aquí. Exclamó Gerard, osco. Para morir congelados. Tazlyov se hirvió. Aquel era un momento glorioso, y aunque había que reconocer que no daba la impresión de serlo ni él no notaba, había perdido toda la sensibilidad en los pies, sabía lo que hacía. Bien, veamos, empezó muy serio a la par que miraba a Gerard. Hemos pasado muchas cosas juntos tú y yo. De no ser por mí no te encontrarías hoy aquí. Y puesto que estás, se apresuró a añadir antes de que el caballero pudiera responder, sígueme. Giró sobre sus talones con aire de arrojada confianza, dispuesto a seguir adelante aunque sin tener la menor idea de hacia dónde se dirigía. Al otro lado de la cresta, le susurró claramente una voz al oído. Al otro lado de la cresta, repitió en voz alta y, tras señalar el primer risco de rocas grises que vio, se encaminó en aquella dirección. ¿Le seguimos? Preguntó Odila. Más nos vale no perderlo de vista, contestó Gerard. Taz trepó entre las grises peñas, soltando piedras pequeñas que se deslizaban bajo sus pies y rodaban pendiente abajo rebotando a su espalda y obstaculizando seriamente el avance de Odila y Gerard que intentaban trepar tras él. El gender miró hacia atrás y vio que Espejo no se había movido. El dragón plateado seguía plantado en el mismo punto donde aterrizó, agitando las alas y sacudiendo la cola, seguramente para mantener el riego sanguíneo funcionando. No ve y lo hemos dejado solo, dijo Taz, aguijoneado por la culpabilidad. No te preocupes, Espejo. Gritó. Volveremos a buscarte. Espejo respondió algo que Taz no logró escuchar con claridad con todo ese ruido que Odila y Gerard hacían para esquivar las piedras que rodaban, pero le pareció entender. La gloria de este momento te pertenece, gender. Estaré esperando. Eso es lo fantástico de los dragones, se dijo para sus adentros, sintiendo que lo inundaba una cálida sensación. Siempre comprenden. Al coronar la cresta de la vertiente, miró hacia abajo y se quedó sin aliento. Hasta donde alcanzaba la vista se veían dragones. Tazlyov nunca había visto tantos juntos en un mismo lugar. Jamás habría imaginado que hubiera tantos dragones dorados y plateados en el mundo. Los reptiles dormían con el profundo sopor inducido por el frío. Estaban pegados unos a otros para buscar calor, cabezas y cuellos enroscados unos con otros, los cuerpos tendidos costado contra costado, las alas plegadas, las colas enroscadas en torno a su cuerpo o al de sus congéneres. La extraña luz que hacía que una continua sucesión de arco iris se deslizara por el muro de hielo robaba los colores a los dragones, dejándolos tan grises como los picos rocosos que los rodeaban. ¿Están muertos? Preguntó Taz, con el corazón en un puño. No, dijo la voz en su oído, duermen profundamente. Ese sopor los protege de la muerte. ¿Cómo los despertamos? Tienes que echar abajo el muro de hielo. ¿Y cómo lo hago? El cuchillo de Gerard se rompió al golpearlo. No es un arma lo que se necesita. Taz meditó sobre eso y después comentó, dudoso, ¿puedo hacerlo yo? No lo sé, contestó la voz. ¿Puedes? Por todo lo sagrado. Exclamó Gerard, que había llegado a lo alto del risco y estaba junto a Taz. Fijaos en eso. Odila no dijo nada. Permaneció largos instantes mirando a los dragones y luego, de repente, se volvió y bajó a todo correr el risco. Voy a contárselo a espejo, dijo mientras descendía. Creo que lo sabe, comentó el kender, que a continuación añadió en tono cortés. Disculpa, tengo algo que hacer. Oh, no. Tú no vas a ninguna parte. Gritó Gerard que alargó rápidamente la mano para sujetar a Taz por el cuello de la camisa. Falló. Taz Leof se lanzó ladera abajo, completamente inclinado. La ascensión le había calentado los pies y ahora sentía los dedos, esenciales para correr, y corrió como no había corrido en su vida. Sus pies apenas rozaban el suelo. Pisó una piedra suelta, lo que podría haberle hecho rodar cuesta abajo, pero no la tocó el tiempo suficiente para que pasara tal cosa. Realmente bajaba volando la cara del risco. Se entregó por completo a la carrera, con el viento azotándole el rostro y haciéndole lagrimear los ojos, la boca abierta de par en par. Tragaba bocanadas del frío aire que chispeaba en su sangre. Oía gritos, pero las palabras no tenían significado alguno en el vuelo de su carrera. Corrió sin pensar en parar, sin medios para parar. Corrió directamente hacia el muro de hielo. En plena excitación, acecho la cabeza atrás, abrió la boca y emitió un sonoro y a a a a a. Que no tenía más propósito que hacerlo sentirse bien. Con los brazos extendidos por completo, la boca abierta al máximo, chocó de lleno contra el muro de titilante hielo. Gotitas de agua se precipitaron a su alrededor y, brillando con una radiante luz blanca, cayeron sobre su rostro levantado. Traspasó a todo correr la cortina de agua que había sido un muro de hielo y siguió corriendo, descontrolado, corriendo y corriendo alocadamente, y entonces vio lo que había ante él, casi a sus pies. La piedra gris acababa de golpe y no había nada abajo, salvo negrura. Tas agitó los brazos en un intento de frenarse. Trató de controlar sus pies, pero éstos parecían tener voluntad propia, y el kender supo con certeza que iba a precipitarse por el borde. Mi último momento, pero glorioso, pensó. Caía, y unas alas plateadas volaban sobre él. Sintió una garra haciendo el cuello de su camisa, no era una sensación nueva, porque parecía que siempre había alguien sujetándolo por el cuello de la camisa, sólo que esta vez era distinto. Casi una sensación bienvenida. El kender colgó suspendido sobre la eternidad. Jadeó buscando el aire que parecía haber desaparecido. Se sentía mareado y aturdido. Echó la cabeza hacia atrás y vio que colgaba de la garra de un dragón plateado, un dragón que tenía los ojos ciegos dirigidos hacia donde se encontraba él. Gracias a los dioses que no dejaste de gritar, dijo espejo, y gracias a los dioses que Gerard vio el peligro que corrías a tiempo de avisarme. ¿Están libres? Preguntó, anhelante, Taslioth. ¿Los otros dragones? Quiero decir. Lo están, contestó espejo mientras viraba lentamente hacia lo que Tas divisaba ahora como una isla gris en medio de la oscuridad. ¿Qué vais a hacer los otros dragones y tú? Quiso saber el kender, que empezaba a sentirse mejor ahora que veía suelo sólido bajo sus pies. Hablar. Hablar. Gimiotas de off. No te preocupes, dijo espejo. Somos muy conscientes de que el tiempo apremia, pero hay preguntas que plantear y que responder antes de tomar una decisión. Su voz se suavizó. Han sido demasiados los que han sacrificado demasiado para que lo echemos a rodar por actuar con precipitación. A Tas no le gustó cómo sonaba eso. Lo hacía sentirse muy, muy triste, e iba a preguntar a espejo qué había querido decir, pero el dragón ya lo bajaba al suelo. Gerard cogió a Tas en sus brazos y, antes de soltarlo, lo abrazó muy fuerte. Tas tuvo que concentrarse en intentar respirar. Ahora que el hielo se había derretido, el aire era más cálido. Oía el batir de alas y voces de dragones, profundas y resonantes, llamándose entre sí en su lenguaje ancestral. Se sentó en la roca gris y esperó a que la respiración recobrara el ritmo y que su corazón se diera cuenta de que había dejado de correr y que ya no tenía que latir tan deprisa. Odila se alejó con espejo para servirle de guía, y al poco rato Tas escuchaba la voz del plateado alzarse con jubilo al encontrar a sus compañeros. Gerard se quedó con él. No se puso a ir de un lado a otro, como siempre, escudriñando esto e investigando aquello. Permaneció de pie delante de Tas mirándolo intensamente, con una expresión muy peculiar en el semblante. A lo mejor tiene dolor de estómago, pensó Tas de Oft. En cuanto a él, puesto que le faltaba resuello para hablar, pasó un rato pensando. Nunca lo había enfocado así, mas cuyo. ¿Qué has dicho? Preguntó Gerard, que se puso en cuclillas para ponerse a la altura del kender. Tas tomó una decisión. Ahora ya podía hablar y sabía lo que tenía que decir. Voy a volver. Vamos a volver todos, comentó Gerard, que añadió Tas echar una mirada exasperada a los dragones. Con el tiempo. No, no me refiero a eso, dijo Tas, que tenía problemas con el nudo que se le había hecho en la garganta. Me refiero a que voy a volver para morir. Consiguió sonreír y se encogió de hombros. Ya estoy muerto, sabes, así que no será un gran cambio. ¿Estás seguro de eso, Tas? Preguntó Gerard mirando al kender con expresión seria. Tas asintió con un enérgico cabeceo. Hay demasiados que han sacrificado demasiado. Es lo que dijo Espejo. Pensé en ello cuando caí por el borde del mundo. Si muero aquí, me dije, donde se supone que no tengo que morir, todo morirá conmigo. ¿Y entonces sabes qué pasó, Gerard? Me asusté. Nunca me había asustado. Sacudió la cabeza. No de ese modo. Esa caída habría asustado a cualquiera, comentó el caballero. No fue la caída. Me asusté porque sabía que si todo moría, sería por mi culpa. Todos los sacrificios que había hecho todo el mundo a lo largo de la historia, Huma, Magius, Sturmbricht, Vlade, Laurana, Ryslin. Hizo una pausa y después añadió en búsqueda. Incluso Lorsot e incontables personas más que nunca conoceré. Todo su sufrimiento sería en vano. Sus alegrías y triunfos se olvidarían. ¿Ves esa estrella roja? ¿Aquella de allí? Siguió Tasleof, señalando al cielo. Sí, la veo. Los Genders me contaron que la gente de la quinta era creía que Flintfire Forge vive en esa estrella. Que mantiene encendida su forja para que las personas recuerden la gloria de los viejos tiempos y que así tengan esperanza. ¿Crees que es verdad? Gerard iba a decir que creía que la estrella solo era una estrella y que era de todo punto imposible que un enano viviera en ella, pero entonces reparó en el semblante de Tas y cambió de idea. Sí, creo que es verdad. Tas sonrió. Se puso de pie, se sacudió el polvo, se inspeccionó y se colocó bien ropas y saquillos. Después de todo, si Kaos iba a pisarlo debía estar presentable. La estrella roja es la primera que pienso visitar. A Flint le alegrará verme. Supongo que se habrá sentido solo. ¿Vas a ir ahora? Preguntó Gerard. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dijo alegremente Tas. Ese es un chiste sobre viajes en el tiempo, añadió mirando a Gerard. Todos los que viajamos en el tiempo hacemos ese tipo de chistes. Tendrías que reírte. Supongo que no tengo muchas ganas. Gerard puso la mano en el hombro de Tas. Espejo tenía razón. Eres sabio, quizá la persona más sabia que conozco, y desde luego la más valerosa. Te respeto y te honro, Taslyov-Furfot. Gerard desenvainó la espada y saludó al Kender del modo que un verdadero caballero saludaba a otro. Un momento glorioso. Adiós, dijo Taslyov. Que tus saquillos nunca estén vacíos. Rebuscó en el suyo. Sacó el ingenio de viajar en el tiempo. Lo miró con admiración y pasó los dedos por las gemas que relucían más rutilantes de lo que recordaba haberlas visto brillar jamás. Lo acarició amorosamente y después, alzando la vista hacia la estrella roja, dijo, estoy dispuesto. Los dragones han tomado finalmente una decisión. Están dispuestos a regresar a Kryn, anunció Odila. Y quieren que vayamos con ellos. Miró a su alrededor. ¿Dónde está el Kender? ¿Se te ha perdido otra vez? Gerard se limpió la nariz y los ojos y recordó, sonriendo, todas las veces que había pensado que ojalá hubiera perdido de vista a Taslyov-Furfot. No se ha perdido, contestó mientras alargaba la mano para tomar la de Odila. Ya no. En ese momento una voz de timbre agudo habló desde la oscuridad. Eh, Gerard, casi se me olvida. Cuando vuelvas a Solace, asegúrate de arreglar la cerradura de la tumba. Está rota.